¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos adelante! ¡A todos los pastores! ¡Arriba! ¡Dos hermanos! ¡Esta la masa quiero cantarte! ¡Tú que nos haces en el Señor! Escúchame, escúchame, por favor La bendita del Señor ya se acerca Arrepiéntete, cambia tu vida Ya no sufrirás, ya no llorarás ¡Arrepiéntete! ¡Estás a tiempo! Porque mañana puede ser tarde Arrepiéntete, no te quedes, no Si tú vienes a su lado, tendrás vida eterna Arrepiéntete, no te quedes, no Si tú vienes a su lado, tendrás vida eterna ¡Ey! ¿Dónde están los hermanos? ¡Arriba! ¡Hoy nos gozamos con estos alabanzas! ¡Vamos arriba hermanos! ¡Levanten sus brazos y de todos! ¡Eso! ¡Brazos, arriba! ¡Brazos, arriba! ¡Bracos, arriba! Y, alegría Escúchame, escúchame por favor La avenida del Señor ya se acerca Arrepiéntete, canta tu vida Nunca no sufrirás, nunca no llorarás El mundo solamente trae sufrimiento y dolor ¡Aí de la iglesia! ¡Vamos arriba! ¡A su nombre! ¡Guardia! ¡Gemile! ¡Golita! Arrepiéntete, no te quedes, no Si tú vienes a su lado, tendrás vida eterna Arrepiéntete, no te quedes, no Si tú vienes a su lado, tendrás vida eterna